Estas son las últimas noticias que están sucediendo. Recientemente, muy malas noticias para Nicolás Maduro Moro. Atención, escuchen bien, activen sus oídos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió la duración del decreto que califica al régimen de Maduro como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. Esta vez se metió en graves problemas, de la que no podría escapar muy fácilmente. Esta ley iba a caducar. Se vencía en seis días. Al parecer fue puesta por el presidente anterior, Donald Trump. Pero Biden se aseguró de que siga funcionando. Tomando así la decisión de que continúe en vigencia la medida decretada en 2015. Todo esto para aplastar a Nicolás Moro. El mandatario estadounidense, Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela. Al considerar que la situación en el país caribeño bajo la dictadura de Maduro Moro continúa representando una gran amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Así mismo, familia, como lo han y están escuchando, todo esto está pasando realmente sin mentiras. Está cayendo el jefe chavista en la boca del lobo. Esta es una acusación muy seria y grave. Todo lo que es una amenaza para los Estados Unidos, tratan de toda la forma de eliminarla. Para atraer así la seguridad en la nación americana y en toda América Latina. Bueno, familia, aquí en el documento dice que fue Barack Obama que puso esta ley. Bueno, familia, entonces esto seguirá. Poniendo así a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces como un grave problema para Norteamérica y toda América Latina. Es muy posible que no lleguen allí en el gobierno de Venezuela al 2022. Esperemos a ver cómo termina todo esto. Que todo sea para bien del pueblo venezolano. Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Cuídense mucho y pórtense bien. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021. Suscríbete a este tu canal informativo. Y activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video. Todo esto gratuitamente y si el contenido es de tu interés. Hasta la vista. Chau chau. Chau.